Desde hace algunos años, no solamente la superficie de las Islas Galápagos deslumbra por su natural belleza. Es el portentoso océano el que últimamente nos ha permitido escudriñar un mundo de ensueño. Nosotros comenzamos a ofrecer el servicio de buceo en un yate, con un itinerario fijo, exclusivamente buceo, hace más o menos 20 años. Había muy poco buceo en Galápagos. Tuve la oportunidad de bucear algunas veces en Galápagos y me di cuenta que este era realmente uno de los sitios más bonitos del mundo para bucear. Y decidí entonces hacer las dos embarcaciones, los Galápagos Aggressor, para justamente ofrecer ese nuevo servicio de buceo en Galápagos. Lo que más atrae a los turistas hoy en día son bucear con tiburones. Los tiburones martillos, los famosos tiburones martillos de Galápagos que se reúnen en escuelas muy grandes. Que eso es un atractivo para un buceador, es una de las mejores cosas que uno puede ver. También tenemos aquí en Galápagos los tiburones ballenas, que son el pez más grande del mundo. Son peces tan grandes como 18 metros, que parecen submarinos bajo el agua. Y uno puede interactuar con esos animales, no tocarlos, pero filmarlos, tomarles fotos. Y es una impresión estar bajo el agua viendo uno de estos animales gigantescos. Y eso pues también tenemos los molabolas, que son unos peces, el pez luna, que es un pez enorme, redondo, que son muy raros en el mundo. Entonces tenemos aquí en Galápagos, aparte de toda esta especie de tiburones, tenemos aparte pingüinos, tenemos lobos marinos, tenemos mantas. O sea, realmente Galápagos es un lugar donde hay una biodiversidad marina muy grande, con mucho endemismo. Y obviamente pues los buzos quieren ver todos esos animales y son pocos lugares en el mundo que ofrecen esta posibilidad. Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas.